Música Con el rocío de la mañana mis alpargatas se mojaban Cuando iba a cambiar el zorrero que con la tropilla andaba Temprano ataba la zorra y salía por el callejón Con rumbo hacia el pueblo a vender leña y carbón Y después en un burro pardo con arquillo me sentaba Humi en la boca de los tachos me iba a buscar el agua A tiempo que fueron esos, torta uspera, queso y vaca Baltear pa' los yeguarizos antes que lleguen las cabras En el galpón de los aperos colgado de una vara Tenía grasa de puma y varios tupi de iguana Por si te pique la víbora, el escorpión o alguna araña ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.